Efecto Cine Efecto Cine exhibió este lunes en Artigas 10 cortometrajes en técnicas top motion para niños y niñas escolares. Al respecto explicó Alejandro Seijas. Esta es la sexta edición de la gira de Animate que en realidad proviene de un concurso que nosotros hacemos donde participan escuelas, liceos, UTUS y allí en esta primera parte de la gira nosotros venimos de haber exhibido los 10 cortos ganadores por todo el país. Ya esta semana hoy en Artigas estamos siguiendo con lo que es toda la programación por parte de Centros MEC también. Con ellos agendamos todas las funciones que vienen que no van a ser ahora los ganadores pero sí vamos a estar mostrando algunos de los cortos ganadores junto a una programación internacional en diferentes localidades con menos de 5.000 personas y bueno intentando que el cine sea accesible para aquellos que de repente no están en contacto tanto con producciones internacionales de muy buena calidad. ¿Cuál es la temática y la técnica para estos 10 cortos que se presentan? Y después ¿cuáles son los cortos digamos fuera de ese concurso que se presentan también? Claro, la temática básicamente para los cortos de esta edición número 6 de El Animate es libre en el cómo hacerlo pero la bicicleta es el principal argumento que nosotros proponemos para que trabajen los chicos. ¿Cómo sigue la gira ahora? Bueno, ahora vamos a ir a Rivera, luego vamos a ir a Salto y venimos la semana pasada de haber estado en Marcés, en Quillú, en Salto también, en Melo, hemos hecho Canelones, San José y bueno vamos a tener aproximadamente unas 26 funciones en esta gira de Animales. ¿La respuesta de los chicos? La respuesta de los chicos es increíble, la verdad la calidad del material nos permite de repente ofrecer esa experiencia y para nosotros nos ha dejado muy 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 contentos. ¿Qué reciben los ganadores en este tipo de concurso? En este tipo de concurso los ganadores han recibido de repente cámaras fotográficas como para utilizar y hacer la técnica del stop motion. Hay varios de los cortos que se realizan de los estudiantes, realizados por los estudiantes que se hacen con cámaras, que se hacen con las mismas XO, que se hacen quizás también con otros programas de montaje de edición y bueno, eso como elementos que permitan al estudiante o a los grupos porque a veces es un individuo y a veces son varios, llegar y producir lo necesario para competir.